Estos son los momentos más felices, los más tiernos. ¿Pero qué viene después de tener un bebé? ¿Cómo se cuida? ¿Qué debe comer? ¿Cómo saber qué tiene? Para resolver todas esas dudas, no te pierdas. TBBB. Tiene todo lo que necesitas saber acerca del amor de tu vida. Tu bebé. Conduce Marta de Baile. Los lunes y jueves podrás saber más de tu bebé a las 9.55. Estamos contigo porque los bebés no vienen con instrucciones. TBBB.